Vamos a intentar explicar que es lo que he hecho en la edición de la parte de lírico del tema por unos pavos de Mi Mistake, donde dice con unos pavos de más. Así que en el tema original de violadores, que era el tema de bombo clap de violadores, del más si tú eres alguien, el lírico no decía por unos pavos, sino que decía por unos tragos de más. Entonces lo que he hecho ha sido coger casi todas las frases, salvo la palabra tragos, que la he sustituido por la palabra pavos de otro tema de violadores, en la que el lírico dice la palabra pavos. Así que si alargo las frases del lírico... Espera, te voy a decir de nuevo... Hice por unos tragos de más. Con unos tragos de más. Y entonces he cogido... A ver, del otro tema he cogido solo la palabra pavos. 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 Y pavos. Si lo alargo... Vais a ver que está sacado de otro tema. Y entonces luego, cuando lo unimos... Se te quedan los pavos... ¡Pavos. Porro. ¡Uf! Está está loco, ¿eh? Y se la metemos la instrumental... Y ha quedado mejor. Está está loco, tío. Estadísimo, ¿eh? Ooooooooh